¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. El líder de Dope, Edsel Dope, comentó las declaraciones del ex guitarrista de Static X, Tripason, quien menciona que es tonto que Edsel siga escondiendo que él es la persona detrás de la máscara cuando ya todos lo saben. Edsel es Zero, el líder enmascarado de Static X. Y acerca de estas declaraciones dijo lo siguiente. El motivo detrás de esto es que yo, Edsel Dope, no tengo ningún interés en ser el líder, la cara o en ser conocido como el cantante de Static X. Siento que mientras nunca le pongamos otra cara a Static X, Wayne siempre será la cara de la banda. Es apropiado, eso fue lo más importante. Ayudaré a mis amigos. Todo esto comenzó en 2014. En ese año me mudé a Los Ángeles. Estaba trabajando en el proyecto Drama Club y realmente quería producir otra banda, y hacer un gran disco sin que yo estuviera en la banda. Solo quería mover los controles, hacer lo que hago y ayudar a otra banda a sonar genial. Lo había hecho con un par de otras bandas que produje, pero quería hacerlo con una banda destacada. Me sumé a bordo para ayudar a completar la última parte de la música que Wayne dejó atrás. Lo cual terminó tropezando accidentalmente y con lo que se convirtió en un tesoro de contenido. Por lo que estoy muy emocionado y muy bendecido de haber sido el tipo que pudo descubrirlo. En el estudio lo he sentido tocándome el hombro y diciendo, no jodas amigo, esto es genial. Tengo una muy buena relación con su familia. Si hubo alguna presión, fue autoinducida porque trato de imaginar cómo sería si alguien estuviera haciendo esto por mí, y además cuánto me gustaría que se aseguraran de que se hiciera bien. Ese fue el enfoque número uno. Ahí fue donde puse toda la energía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!